De hecho, cuando todavía faltan dos semanas para que en Puebla comience este regreso paulatino a las actividades, en los distintos centros comerciales del Centro Histórico, algunos locales comenzaron a reabrir sus cortinas. Esta es la calle 5 de Mayo, zapaterías, tiendas de accesorios de belleza. Muchos otros establecimientos abrieron sus puertas en un fin de semana clave para aprovechar. La quincena. Sí, mira, desgraciadamente permanecimos cerrados dos meses y medio aproximadamente. Y la verdad sí, nos afectó bastante y más que nada los trabajadores que tenemos y nosotros mismos también nos vimos en la necesidad ya de abrir nuestras instalaciones para todos los clientes que nos visitan. De aquí en adelante, primero Dios. Hoy apenas abrimos, estuvimos cerrados dos meses, pero pues ya porque necesitábamos dinero y pues ya el dueño decidió abrir. Evi Sanz me dice, Valerio, tú nunca dejaste de trabajar, además nunca usaste cubrebocas. ¿Acaso en tu estudio son inmunes? Quiero decirle, Evi, que en nuestro estudio estamos dos personas, un servidor y el floor manager del estudio a una distancia de más de cuatro metros que nos separan. Este es un espacio muy grande, el estudio es un espacio bastante, bastante grande. El floor manager va totalmente protegido y totalmente cubierto y usted no se contagiaría de mí a través de la televisión. Además, sería poco entendible lo que yo tuviera que decir a través de un micrófono hacia la televisión. De alguna manera, vaya, si yo estuviese infectado, yo difícilmente contagiaría a alguien en este espacio porque la única persona que se encuentra aquí está totalmente protegida. En el momento en el que salgo de este estudio y me voy a otro espacio donde hay más personas, me pongo el cubrebocas. Uso el cubrebocas, automáticamente lo hago. Es parte de las medidas que justamente estamos poniendo en marcha desde hace un par de meses, más de un par de meses en esta empresa. Y hasta este momento, hasta este momento, tenemos que agradecer que ningún miembro de este equipo de trabajo de más de 100 personas ha resultado contagiado. No se enoje conmigo, simplemente vaya, nosotros de una manera absolutamente consciente estamos aplicando medidas que nos ayudan a tener distanciamiento. La mitad de nuestro equipo se encuentra en casa y eso nos ayuda a que en un espacio muy grande, porque esta es una empresa físicamente en un espacio muy grande, en una serie de locales muy, muy grandes, muy, muy espaciosos, evita que estemos prácticamente encimados. Servida, y le agradezco su comentario, pero también es importante que yo le explique cómo hemos venido trabajando, justamente porque además, además de todo, estamos catalogados por el gobierno federal como una empresa esencial. Las empresas que nos dedicamos a la comunicación, a la información, a las noticias, estamos considerados empresas esenciales.